W, Y, y el Fade, que hace falta Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Mueca llama por él, para ti tengo sed, quiero tocarte Enredarte en la red, bájate a la pared, para devorarte Entonces suéltate, luces que salúceme Vamos a aprovecharte, enciéndete, libera, pica y alídate Para devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Ya me llamen asterisco, le gusta el chaco un poco rico, con mucha que la toma de un mordisco Más que eres tu circo, tu número te lo compito Chico, tu la llamas y yo la callo Que sea que te rico, o te lo diga por un rito Para ti a todas horas Y solo sé mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso, pa' usted hacer una canción como esta, es sencillo, tiene que volver a nacer Hambre y suelto es lo que usted tiene, W el sobreviñente, con Gander, Héctor el padre Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo, ok, ya anda conmigo Ha! No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina